de serie mundial en Sputnik entonces ahí yo hice una evaluación del reporte, buscó mucho y realmente es guerra total contra Rusia y China ahora muchos piensan ¿es real la guerra total que quiere hacer Trump contra Rusia y China? La va a perder más si tiene a Rusia y a China punto que todo lo que han tratado de hacer los estadounidenses romper esa alianza que se dio entre Rusia y China una asociación estratégica de primer orden que ahí fue el grave error, ustedes me preguntan de los clínicos de Obama y Trump ha tratado precisamente de romperla y ahí es donde nacen las ideas ideas ahí interesantes de cómo va a ser el mundo va a ser un G2 o va a ser un G3 Breschinsky antes de morir quería un G2 de Estados Unidos China contra Rusia no se dio Kissinger quiere, todavía está vivo que no me dé cuatro años quiere un G2 de Estados Unidos con Rusia contra China el problema es que quieren Rusia y China muy fácil que hablen de este lado son soliloquios monólogos para decirlo en términos más televisos entonces esos soliloquios bueno que están pensando los rusos y los chinos los rusos y los chinos están pensando en términos de asociación estratégica de entre ellos y además tienen economías complementarias Rusia le da su paraguas nuclear a China y China le provee naturalmente de dinero compra prácticamente su gas el gas ruso que es muy importante porque también a China la quieren sacar la jugada en la acera que ahí fue un grave error de Trump porque ya China ya no lo está comprando el gas del fracking de Estados Unidos ya lo está buscando en otros lados pero si tienes a Rusia duermes tranquilo entonces me estoy explicando es decir está muy definido el mundo no crean que así ahorita saliendo de aquí ya cambiamos el planeta ya las tendencias están muy dadas estamos viendo la duda pero sí el problema de Estados Unidos es la manufactura sin duda bueno no me quiero detener mucho en esto vean tienen a un sinófobo no es mentada de madre así se dice sinófobo con S odia a China que es Peter Navarro tiene dos libros uno de ellos se llama Death by China y él es el duro que está en contra de China y el otro el vicepresidente Mike Pence que nada más les voy a dar la característica de Mike Pence que yo prefiero a todo con todo y que sea más pecador les voy a contar un anhelo de Mike Pence que va a durar medio minuto Mike Pence no va a ninguna cena con una mujer si no lo acompaña su esposa ¿escucharon bien? si no lo acompaña su esposa pero yo nunca hubiera ido a cenar en mi vida es decir es muy fanático evangelista es decir si quitan a Trump vamos a tener nostalgia cuando se bailan nostalgia pero yo prefiero con las Stormy Daniels o sus huracanes eróticos etcétera bueno etcétera están muy duras las declaraciones contra China quizás sea dureza previa a una negociación los chinos no están cediendo yo leo mucho la prensa china si leo la prensa estadounidense yo ya ya va a bulearon a China la acabaron la despedazaron ya no existe pero como leemos la prensa china pues ni se inmutan no lo veo que sí están tranquilos como buenos chinos no crean que están así preocupados ellos saben traen su estrategia están viendo hasta no les gustaría llegar ese grado de choque con Estados Unidos pero tampoco se lo van a dejar eso es muy importante entender y además tienen a Rusia con ellas que te preocupes se los digo abiertamente pues aquellos que lean la prensa gringa pues ya olvídense ya perdió China ganó Estados Unidos ganó México porque se fue con Estados Unidos y empiezan a hacer todas sus correlaciones para la siguiente por favor ya casi para terminar lo que es que ya perdí mi señalador todo fue por Stormy Damien bueno y ahí tienen ya están las fechas de impacto ya se las di la siguiente por favor y ahí viene esto que está en peligro no les quiero romper la cabeza pero es un tratado yo diría seminal el tratado de armas nucleares intermedias no quise cesar la charla sin haberlo citado es gente en juicio Europa está muy preocupada que Trump rompa en forma unilateral el acuerdo es un acuerdo que viene desde 1987 es muy peligroso porque esto puede marcar el inicio de una carrera armamentista lo que pasa es que cuando lo hizo la vez anterior a Estados Unidos y metieron a la carrera armamentista a la Unión Soviética hay que reconocerlo le ganaron y la quebraron entonces quieren repetir la misma tónica hoy con Vladi sí pero Vladi no es Brezhnev Vladi no es Gorbachev Vladi no es Yeltsin mirado entonces hablando a veces quieren repetir los mismos eventos los mismos esquemas sí pero con una todo diferente y además con armas supersónicas que nadie tiene en el mundo y de las cuales con las cuales está dotada Rusia la siguiente ya casi para terminar lo de la inteligencia artificial ya se los dije vean sí se la voy a leer esa frase les voy a decir por qué porque la dijo la inteligencia artificial es el futuro no sólo para Rusia sino para toda la humanidad viene con oportunidades colosales pero también con amenazas que son difíciles de predecir quienquiera se convierte en su vida se convertirá en el gobernante del mundo cito innovaciones tecnológicas que darán nuevos empleos pero convertirán una buena parte del trabajo humano como obsoleto por consecuente debemos pensar con antelación dónde trabajará esta gente bueno imagínense para nosotros a nivel mexicano ya la automatización la robotización todas las nuevas tecnologías el sueño hoy estamos en la genoma en la esténsel células madres en la nanotecnología bueno en México no andamos tan mal porque andamos en la enanotecnología ahí los vamos alcanzando con ello etcétera pero es decir el mundo va a una velocidad feroz y esto de la inteligencia artificial es la siguiente estamos hablando se define entre 5 y 10 años a ustedes les va a tocar a mí quizás no pero a ustedes les va a tocar hay que estar preparados a esta distopía cibernética bueno es la guerra de inteligencia artificial entre China y Estados Unidos y vean Eric Schmidt quien fue el mandamás de Google dice que va a haber dos tipos de internet y el mundo se va a fracturar en dos el internet de China y el internet de Estados Unidos y el New York Times acaba de sacar un artículo la semana pasada donde dice no también está la Unión Europea pues va a ser un juego de tres la pregunta es ¿y México en qué juega? Latinoamérica ¿en qué juega? mejor me detengo ahí está el juego de tres ¿se los vieron? con la triple W es interesante eso saben desde la Unión Europea ¿no? es de China y ese sí sabe quién es esa es la nueva guerra fría del internet y Estados Unidos contra China entonces yo aquí hago la pregunta ¿cómo puede ser global el internet en la fase de la desglobalización del desorden global geopolítico de las guerras comerciales transcontinentales y de la competencia por el alma de la inteligencia artificial entre Estados Unidos China es el umbral de una nueva era de la distopía cibernética creo que era la última ahí están las nuevas armas rusas no los quiero marear ya se los dije la que sigue los puntos candentes ya vean crisis de refugiados vean cómo está Tapachula este es el puente de Tapachula estos son los migrantes en Europa los que salen de las guerras de Libia Nordáfrica Libia ¿cuál es la diferencia? nada más que aquí en Europa medio lo recibe aquí en Estados Unidos lo recibe la siguiente ahí está bueno tenía que hacer publicidad aquí es donde me adelanto yo al supremacismo blanco de Trump estas son las guerras globales del agua privatización y fracking yo no he estado dedicando mucho a esto a lo del fracking porque son las guerras vean el siglo XX fue del petróleo el siglo XXI será el siglo del agua bueno ahí están los puntos candentes vean Ucrania la región de Donbass la siguiente Siria ya está Rusia ahí Estados Unidos etcétera la siguiente Irán y su circuito chilita está muy conectado a Irán a Líbano a Bahrain a Yemen etcétera lucha con Arabia Saudita etcétera la siguiente Yemen Yemen no más que aquí si pasa algo en Yemen se cierra el Bab al-Manda donde pasan tres millones de barriles diarios que en árabe quiere decir la puerta de las lágrimas entonces es muy estratégico aquí están luchando a Arabia Saudita el Irán la siguiente creo que ya era la última el mar del sur de China no hay que perderlo vean toda esta región para China es fundamental el problema de China es que no tiene salida al mar bueno si la tiene es eso tiene que pasar por arrecifes etcétera y este es el estrecho de Málaga ahí pasa el 70% de las mercancías del mundo que van al noreste hacia Sud Corea Japón y China entonces esta región es muy importante y aquí están metidos los Estados Unidos está el problema de Taiwán está también cómo repartirse el mar del sur de China con sus vecinos Vietnam Malasia Román Filipinas y Estados Unidos que anda también es una región muy peligrosa la siguiente y ahí está esta es mi muy hipótesis próximamente desestabilización de Xinjiang es esta la capital es Urumqi es la provincia islámica de aquí pasa la ruta de la seda de la que ya hablamos la clásica ruta de la seda de Marco Polo y Xinjiang es una provincia islámica con 10 millones de habitantes mi muy humilde hipótesis es que esto se va a empezar a calentar y ya creo que era la última colorín colorado mil gracias bien a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Contaduría y Administración a través de la División de Estudios de Postgrado otorga al doctor Alfredo Jalí Ferrarme el reconocimiento por haber impartido la conferencia magistral el desorden global en la era post-Estados Unidos dentro de las conferencias magistrales de postgrado realizadas del 22 al 24 de octubre de 2018 en la División de Estudios de Postgrado por mi raza hablará el espíritu ciudad universitaria Ciudad de México a 24 de octubre de 2018 maestra Adriana Padilla Morales jefa de esta División de Estudios de Postgrado muchas felices gracias